Recording in progress. de la Comisión de Protección de Periodistas. Por lo tanto, me permito solicitar amablemente a mi compañera, la diputada secretaria de esta comisión, Ana Francis, si puede dar lectura de asistencia y nos informe si hay coro, por favor. Por supuesto. Buenos días a todos, a todas. Buenas tardes. Por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Ana Yoselin Villagán Villazana. Presente. Diputado Carlos Joaquín Fernández Tinoco. Carlos Fernández presente. La de la voz, Ana Francis López Vallején Patiño presente. Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. Martín del Campo presente. Diputado Nazario Norberto Sánchez. Nazario Norberto presente. Presidenta, estamos cinco de los cinco integrantes de esta comisión, así que hay cuórum. Muchísimas gracias. Se abre la sesión. Compañeras diputadas y diputados, con antelación y oportunidad, esta presidencia les hizo llegar el orden del día y la información de los asuntos correspondientes a la agenda de hoy. Por lo mismo, le solicito a la secretaria dar lectura al orden del día y someter la consideración de las y los diputados integrantes. Por instrucciones de la presidencia se va a dar lectura al orden del día. Uno, lista de asistencia y declaración del cuórum. Dos, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cuatro, lectura, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito periodístico del año 2022. Veintidós, cinco, lectura, discusión y en su caso aprobación del informe semestral de actividades de la comisión de protección a periodistas. Seis, pronunciamiento de las y los integrantes de la comisión. Siete, asuntos generales. Ocho, fin de la sesión. Se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el orden del día. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Diputada, leo tres personas por la afirmativa y cuatro personas por la afirmativa. Listo, muy bien. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿Alguna abstención? Cuatro personas por la afirmativa, se aprueba. Se aprueba el orden del día, cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchísimas gracias, diputada secretaria. Por favor, proceda a señalar el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Todo vez que el acta referente a la cuarta sesión ordinaria ha sido distribuida en tiempo y forma a las y los integrantes de esta comisión, consulto a la secretaria en votación económica si es de dispensarse la lectura del mismo. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta si es de dispensarse la lectura del acta de la cuarta sesión ordinaria antes mencionada. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Tenemos la mayoría por la afirmativa, aprobada la dispensa de la lectura del acta de la cuarta sesión ordinaria, diputada presidenta. Yo creo que el diputado Carlos Fernández no tiene su sonido o algo. Sí, no, sí, diputado, nada más que todavía no se aprueba el acuerdo para la integración de la comisión. No sale, entonces no puedo votar, tengo derecho a voz y estoy aquí presencialmente, pero no tengo derecho a voto para dejar constancia. Bueno. Sí, gracias. Yo me hacía la misma pregunta. Vamos por eso. Gracias. Cumplida su instrucción diputada. Estos olifican a la secretaria, por favor consulten votación económica si es de aprobarse en lo general y en lo particular la acta de la cuarta sesión ordinaria de la comisión de protección a periodistas. Por instrucciones de la presidencia, sírvanse a manifestarse levantando su mano quienes estén de acuerdo en aprobar el acta de la cuarta sesión ordinaria en lo general y en lo particular. Aprobada el acta de la cuarta sesión en lo general y en lo particular, diputada presidenta. Muchísimas gracias. Aprobada el acta de la cuarta sesión ordinaria de la comisión de protección a periodistas, se solicita a la secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es la lectura, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito periodístico del año 2022. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que la convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito periodístico del año 2022 ha sido distribuido en tiempo y forma a las y los integrantes de esta comisión, consulto a la secretaria en votación económica si es de dispensarse la lectura de la misma. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Mayoría por la afirmativa, así que está aprobada la dispensa de la lectura del programa de la. Es de la convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito periodístico del año 2022. Cumplía su instrucción. Muchísimas gracias. Está a su disposición la convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito periodístico del año 2022. Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la voz en lo general o en lo particular. Por lo mismo, dado que nadie ha solicitado el uso de la voz, se solicita a la secretaria de consulta en votación económica si es de aprobarse la convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito periodístico del año 2022 en lo general y en lo particular. Se solicita a la secretaria, perdóname, que mi gato me estaba haciendo pilloladas. Por instrucciones de la presidencia, sírvanse manifestarse levantando su mano quienes estén de acuerdo en aprobar la convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito periodístico del año 2022 en lo general y en lo particular. ¿Quienes estén por la afirmativa? Aprobada la convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito periodístico del año 2022 en lo general y en lo particular, diputada presidenta. Muchas gracias. Visto el resultado de la votación y toda vez que ha sido aprobada la convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito periodístico del año 2022, se instruye a la secretaria técnica este turno a la unidad de transparencia para los efectos legales correspondientes. Aprobada la convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito periodístico del año 2022, se solicita a la secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es lo relativo a la lectura de discusión y en su caso aprobación del informe semestral de actividades de la Comisión de Protección a Periodistas. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que el informe semestral de actividades ha sido distribuido en tiempo y forma a las y los integrantes de esta comisión, consulte a la secretaria en votación económica si es de dispensarse la lectura del mismo. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta si es de dispensarse la lectura del informe semestral de actividades antes mencionado. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueba la dispensa de la lectura, diputada presidente. Muchísimas gracias. Se solicita a la secretaria consulte en votación económica si es de aprobarse el informe semestral de actividades. Por instrucciones de la presidencia, sírvanse a manifestarse levantando la mano quienes estén de acuerdo en aprobar el informe semestral de actividades. Aprobado el informe semestral de actividades en lo general y en lo particular, diputada presidenta. Muchísimas gracias. Visto el resultado de la votación y toda vez que ha sido aprobada, se instruye a la secretaria técnica, se turne a la unidad de transparencia para los efectos legales correspondientes. Aprobado el informe semestral, se solicita a la secretaria continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto es lo relativo a asuntos generales. Gracias, diputada secretaria. ¿Hay alguna diputada o diputada que desea hacer uso de la palabra en asuntos generales? Nada más. Muchísimas gracias, diputada presidenta. Yo sí, dejar constancia que estoy de acuerdo y a favor en lo general y en lo particular en la entrega al mérito, la medalla al mérito periodístico. Bueno, me hubiera gustado votar con todos ustedes, una disculpa, pero pues no quiero que sea un motivo de algún contratiempo legislativo el hecho de que vote cuando no ha salido el acuerdo. Y bueno, pues ya llevamos ocho meses y no sale. Una disculpa a todas y todos, pero estoy de acuerdo con los trabajos de esta comisión. Gracias. No, al contrario, querido diputado Carlos Fernández, sabemos que has atravesado una situación compleja en el Congreso, pero conocemos de tu compromiso en materia de protección a periodistas y pues todo lo que tiene que ver con derechos humanos en la ciudad. Entonces, como presidenta de esta comisión, te agradezco de entrar a tu presencia y tu compromiso para seguirle dando seguimiento y cause al trabajo de la misma. Espero que pronto ya te puedas incorporar con voto, pero ya lo hiciste con vos y con tu alma presente. Muchísimas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Entonces, solicito a la diputada secretaria de lectura al siguiente punto del orden del día, por favor. Diputada presidenta, le informo que se han agotado los asuntos a tratar en esta quinta sesión ordinaria. Muchas gracias, diputada secretaria. Agotados los puntos del orden del día, se declara concluida esta quinta sesión ordinaria, siendo la una veintiuna horas del día quince de mayo del dos mil veintitrés. Agradezco mucho a todas y todos su presencia y la convicción para entregar nuevamente esta presea que reconoce el trabajo de tantas periodistas y, bueno, hombres y mujeres periodistas de la capital, que, bueno, pues son los escritores de la democracia en la ciudad de México. Entonces, agradezco a la diputada secretaria y a los diputados presentes y a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias y que tengan excelente día. Muchas gracias. Gracias.